Hola a todos bienvenidos a mi canal el vídeo de hoy les traigo unos productos recibidos de SHEIN que ya tengo desde hace más o menos como un mes y no había podido hacer un vídeo también si me ven muy al natural es porque vengo del gimnasio pero quería subir subirles este vídeo esta semana y no iba a poder hasta el fin de semana entonces dije bueno vamos a aprovechar aunque sea llegando de gimnasio lo más natural pero este pues para subirles esta semana este vídeo y bueno entonces son unas prendas muy bonitas unas algunas son mías otras son de mi mamá que ya saben que me gusta decirle que si quiere ella pedir algunas cositas y nada más que en esta ocasión yo me probé todo o sea yo les voy a decir mis propias reseñas y como mi opinión acerca de todas las prendas y aparte les voy a subir los clips para que ustedes vean cómo se ven las prendas puestas recuerden que pueden utilizar mi código descuento de ferigl para un 15 por ciento de descuento en sin mínimo de compra en cualquier parte del mundo y la liga a estos productos se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción por si quieren buscar un producto en específico para que vayan a verlo y recuerden que también todas mis medidas de cintura cadera busto peso altura todo se los dejo también aquí abajito en el cuadro de descripción ok vamos a iniciar con tengo tres trajes de baños que les quiero mostrar el primero es el bañador bikini tanga triángulo vinculado con cadena yo lo pedí en tono rojo pero viene negro blanco y un azul rey súper bonito este está muy bonito yo lo pedí en talla mediana ahorita como ya les he comentado subí de mis medidas que normalmente tenía entonces ya estoy pidiendo como talla mediana antes pedía talla chica y ahorita ya es como un poquito más mediana grande más o menos para que me quede como a gusto y este este es el calzón viene dice que viene unido por unas cadenitas las cadenas en realidad no sé qué tan de buena calidad sean me preocupa un poquito por ejemplo que lo lleves a la playa y que se vaya desgastando con el agua de la alberca o el agua del mar entonces eso lo voy a tener en observación porque también en el brasier tiene y a mí por ejemplo en el área del pecho y del cuello me llega a dar alergia este todo lo que es como que joyería con mucha fita o que se empieza a oxidar me comienza a dar alergias entonces me preocupa un poco cómo funcionen las cadenas voy a estar a pendiente y se los voy a comentar entonces este es el calzón no se ajusta ni nada si viene tal cual es un rojo vibrante muy bonito y este es el brasier en la parte del medio se une también por una cadena y también en la parte del cuello viene con una cadenita yo el brasier lo siento un poquito más chico de lo normal o sea no no es no te cubre todo el pecho sino que nada más como que te alcanza a cubrir cierta parte o como únicamente casi el pezón entonces es un poquito más pequeño de lo que es un brasier normal para que lo tomen en cuenta y en la parte de atrás se une nada más con un cordoncito entonces tenemos este brasier me el brasier me quedó bien el calzón lo siento ligeramente un poquito ajustado en la cintura como que por el hecho de que no se estira mucho para que lo tomen en cuenta yo incluso pediría una talla más grande de lo que son normalmente para que no lo sientan ajustado y que también el brasier como que les cubra un poquito más en caso de que no se sientan tan cómodas después tenemos otro traje de baño set de bikini cordón lateral bandeau fruncido yo lo pedí en color amarillo porque me encanta el amarillo pero viene muchísimos colores viene azul rosa verde lila pastel como menta azul rey verde oscuro rojo negro blanco muchísimos colores tiene un precio de 245 pesos el anterior tiene un precio de 261 este ya viene lo que es el brasier ya viene un poquito más grande o sea ya te cubre todo el pecho nada más que este es strapless viene dos tiras en la parte de atrás para que tú los tú lo ajustes no viene los tirantes así típicos que son como la parte de arriba que se atoran en el cuello sino que todo es es como tipo strapless entonces para que lo tomen en cuenta el color está súper bonito me encanta el color y el brasier lo sentí bastante bien y el calzón también está muy cómodo todo esto viene como se puede apretar en esta parte de aquí o sea como que tú mismo vas estirando el resorte dice set de bikini top con tira de cadena de canalé con tanga tiene un precio de 330 pesos este es el el traje de baño pues más caro yo lo pedí en color blanco pero viene negro como verde menta más o menos y viene café el café está bonito de hecho entonces yo lo pedí en color blanco porque tenía ganas de un traje de baño blanco el brasier este tipo de tela es canalé o sea que es común como más de algodón como más suavecita yo lo pedí en talla grande el amarillo es en talla mediana y este es en talla grande este blanco este me quedó ya mucho mejor viene todos vienen con protectores con unas copas para que tengas cuidado y este también no sé la verdad la calidad de las cadenas que también vaya a estar también se los voy a checar y les aviso pero este es el top es un poquito más como una blusita como un crop top y después tenemos el calzón que este calzón no no se amarra queda así tal cual como el rojo que nada más viene con las cadenas este siento que ya es un poquito más de tanga más que el rojo o más que el amarillo y el color está bonito es blanco blanco completamente blanco todos vienen con su protector en la parte del calzón y hoy lo siento lo siento lo sentí bastante bien el único que sentí como más ajustado fue el rojo y el amarillo lo único detalle es como que la parte del brasier como que siento que no es muy favorecedor para mi tipo de pecho que es como un poquito más caído entonces como como que lo que lo que es estraple como que me lo hace ver un poquito más caídas es lo que yo sentí bueno después seguimos con la ropa normal bueno primero les voy a mostrar que tengo una pijama la pijama está súper bonita es de aguacates tiene un precio de 223 pesos dice que es un conjunto de pijama de tirante con estampado de letra y aguacate de dibujos animados yo lo pedí en talla mediana la tela está súper rica es suavecita delgadita muy fresca ahorita como para temporada de calor viene súper bien el short es un azul y tiene aguacatitos el único detalle que ellos he notado en lo que en las pijamas de es que siempre vienen reducidas como que esta parte del del resorte siempre viene más ajustado entonces yo les recomendaría pedir hasta dos tallas más grande lo que son normalmente si no les gusta dormir como que muy ajustadas o pues sí o sea que sientas como que el resorte les recomiendo pedir hasta dos tallas más grandes porque la verdad es que estos resortes si vienen ajustados o sea si estira y si todo pero si de verdad quieren estar súper cómodas y que no les apriete pues así viene reducido entonces para que lo tomen en cuenta viene el short y después tenemos la blusa la blusa es cortita o por lo menos es más cortita que una pijama normal yo diría es blanca y viene un aguacatito bailarín por ahí entonces tenemos esta blusita les digo que ahorita para temporada de calor está perfecta una blusita esta es un top corto de malla transparente de lima neón sin sujetador es una blusa transparente color amarillo neón porque saben que yo amo 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 el neón pero viene color blanco azul rosa rojo negro vienen varios colores es de cuello corto y también de manga corta no viene brasier por lo que dice y pues ésta en realidad está bastante cómoda yo la pedí en talla mediana si no mal recuerdo está ya mediana y pues está bastante bastante cómoda no hay mucho que comentar el color está muy bonito y se siente pues muy cómoda esta es una blusa de chorrito se encuentra agotado en el momento de que estoy grabando este vídeo top de malla de lunares conflocado con un hombro esta es talla chica es talla chica pero la debí de haber pedido mediana porque siento que viene ajustada o sea viene así como para un hombro pero todo lo que es el pecho lo siento ajustado entonces si hubiera pedido la talla mediana para que me hubiera quedado más cómodo como que me sale un poquito el gordito también debajo de la axila la parte del pecho lo siento apretado un poquito de la espalda entonces me hubiera sentido más cómoda con la talla mediana seguimos con una falda que ahorita las faldas de patinador están súper súper de moda este es viene color blanco y color negro yo lo pedí en color blanco en talla mediana es una falda de patinador las de patinador son como que las que tienen los pliegues estos una falda muy bonita el único detalle o sea lo sentí bastante cómodo el único detalle es el color en las fotos se ve un color blanco o sea blanco completamente pero en persona es un color crema o sea no es blanco como que por la luz y se alcanza a ver más blanca la falda pero es un color más crema me hubiera gustado que fuera más la verdad que fuera más blanco que no fuera tan cremita para que fuera un poquito más fácil de combinar pero la falda está muy bonita este queda bastante bien muy cómoda y viene con un cierre para que te lo ajustes bien en talla mediana y por último de lo que yo pedí para mí tenemos una blusita corta tejido de canalé unicolor tiene color rojo pero tiene muchísimos más colores y yo lo pedí en talla mediana es de canalé como el traje de baño que les digo que es como un poquito más de algodón y estira muchísimo entonces creo que la talla chica me hubiera quedado mejor porque se me cae un poquito de los tirantes o sea los tirantes están un poquito más hacia los hacia la orilla del hombro o sea no están aquí pegado al cuello sino como que es un poquito más hacia el hombro entonces se te puede estar cayendo un poquito pero el color está bonito y pues si me gustó está aprobado ok seguimos con lo que pidió mi mamá para ella primero tenemos un top de tirantes con borde en abanico de espalda tulipán ella lo pidió en color rosa en talla mediana y es una blusita bastante bonita de tirante también perfecta para la temporada de calor de enfrente es bastante normal como básica pero en la parte de atrás viene la espalda abierta que lo hace ver como muy coqueto y tiene un precio de 126 pesos top corto con bordado de girasol ribete en forma de lechuga de hombros descubiertos esta también me gustó mucho si tú eres fan como que de los girasoles te va a gustar mucho tiene un precio de 148 pesos y también es talla mediana es hasta aquí es una blusita un poquito corta es como más corto viene los brazos descubiertos viene súper elástica la tela entonces si ustedes tienen los brazos gruesos no se preocupen pueden pedir su talla normal porque viene este bastante amplio y aparte viene con un resorte en la parte de los hombros que estira súper bien entonces está muy cómoda el color está muy bonito y ahí tiene los girasoles que le da un toquecito muy coqueto tiene un precio de 148 pesos seguimos con una camiseta boxy de rayas escote en V esta la pidieron en color rojo pero viene en negro, rosa y blanco esta de hecho está muy bonita también ahorita para el calor está perfecto todo esta ropa como para semana santa para verano les puede quedar muy bien es súper flojita es como casi con un hombro caído y lo que me gusta es que no es tan corta como otras que he visto en Shein que es como más cropped up así de flojitas sino que viene un poquito más larga viene con un escote y está súper bonito el color es como un poquito más tinto yo diría más tinto que rojo más vino pero queda bastante bien y ya para terminar tenemos unos pantalones unos pants como tipo de tela contra viento rompe vientos que es con cordón lateral naranja neón este viene nada más en color naranja neón tiene un precio de 308 pesos en talla mediana este está o sea es un naranja 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 neón y viene como que la opción de que tú lo puedas utilizar así como que completamente caído o si lo quieres como recogerlo también lo puedes recoger con unos tirantitos que tiene aquí con unos cordoncitos tiene tres cordones que tú lo vas ajustando que tan alto lo quieres o que tan abajo este no tiene bolsas es el único detalle que no tiene bolsas y aparte que también lo sentí un poquito transparente yo por ejemplo tengo un tatuaje en la pompa y con este pants se me alcanza a notar el tatuaje o sea si lo pegas o sea como que si te queda flojo está bien porque no se ve pero si te agachas o si te queda un poquito más ajustado en la zona de las pompas si se puede llegar a notar entonces para que tengan cuidado cuestión de calzones y no sé todo ese tipo de cosas para que sea un poquito más discreto si puede llegar a ser un poquito transparente bueno entonces fueron los productos recibidos de SHEIN espero que les haya gustado les recuerdo que toda la liga a estos productos se los dejo aquí bajito en el cuadro de descripción díganme si ustedes ya han estado comprando cositas para semana santa si ya tienen sus trajes de baño listos y recuerden también que les agradecerán agradecería muchísimo si utilizan el código de descuento de ferigl para que se ahorren un 15% de descuento y espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente vídeo bye